de octubre si yo te veo bienvenidos aquí a un nuevo video y estamos aquí con... bueno si ya sabéis que... es... aquí tenemos aquí a... es Ángel y yo, eh... Bad Duffin y CXL estamos aquí buscando... eh... es de una película, ¿no? ¿no? bueno, como sabéis de... ya lo conocéis y... y otra vez que os lo repito en todos mis videos, dadle me gusta a todo y bueno, pues aquí estamos, aquí es el canal y suscribíos, dadle me gusta a todos y bueno, pues aquí, eh... eh... vamos a organizar una película llamada La Bomba que... pues acabamos de organizar nosotros va, pero ahora tenemos varias cosas si mira, aquí os voy a tener alguna parte del estrellamiento, ¿vale? vale, esta parte la... la grabamos la... la alma grabamos va... 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 el conductor y mira como... controlizado que está... que le ha clavado una estapa atrás pero bueno, acabo de la bomba que le ha clavado y mira, mira esta parte... la estrella ya... ¡BOOM! o sea... ahí... no se puede mover eh... no se puede mover... no se puede... y... a la mierda... va... ¿y qué haces de otra parte? si en la que... el coche ya se... ya se... me lo he cortado aquí... Sí, ahí es cuando lo haces, pero nada de lo haces, mira. Aquí se ve, se ve todo. Y esta parte te da jugué. Sí, es la... ¡Bum! Bueno, como veis, pues aquí también está el parkour. Como también veis, la película la haremos ahora, espero que os guste. Esto es como... Si habéis visto nuestro vídeo de Farners & Freddy's, espero que os haya gustado muchísimo, pues que es como casi... Sí, porque en total tenemos más de 100.000 visitas. Sí, porque... Mira, este es el... Lo que pasa es que es casi del mismo creador monado del... Es del mismo creador. Sí, es del mismo creador. Este voy a... Este voy a llevar la... Voy a hacer yo, la más. Ahora os vamos a presentar una escena que no es en vídeo, que os lo voy a enseñar ahora, que es de la escena que es que José Ángel está con los puños. Bueno, chicos, ¿a qué Ángel os va a contar de qué va la película, como lo que hicimos de Farners & Freddy's 4? A ver esta película va de un niño, que me dirán a... a ese ángel en este caso, y para dominar el mundo. Y para eso cogen a su hermano Abel, le inyectan, y junto a él y su hermano Adri, pues salvan el mundo. O sea, o sea, completamente salvan el mundo. Como veis, como veis, vamos a hacer una pequeña película de terror con... Bueno, con una máscara, que ya veréis. Bueno, pero espero que os guste la película de la bomba y la de terror. Así que bueno, chicos, dadle like y suscribíos, por favor. Os lo digo, o si no, os mato. Bueno, es broma, ¿eh? Pero suscribíos.